En el municipio de Bosconia, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados presuntamente de ser los responsables de extorsionar a la ciudadanía en diferentes poblaciones del departamento del Cesar y de sembrar terror entre la comunidad por sus actos delictivos. Los detenidos fueron capturados en flagrancia cuando extorsionaban a un prestamista y uno de los aprendidos es conocido como Cesar Cabecilla Financiero de dicha estructura criminal. En el municipio de Bosconia, Cesar, fueron capturados dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados como los responsables de sembrar terror en la región. Según las autoridades, los detenidos habían extorsionado a un prestamista que operaba en varios municipios. La Jagua de Ibirico, El Paso, La Loma de Calenturas, Chiriguaná y el Corregimiento de Rincón Hondo. Los delincuentes exigían un pago de un millón de pesos mensuales por cada ruta, lo que sumaba un total de cinco millones mensuales, además de un aporte adicional de un millón de pesos para el grupo criminal. El comandante del Departamento de Policía del Cesar, Coronel Eduardo Chamorro Pinson, afirmó que los extorsionadores ofrecían protección a cambio del dinero, prometiendo no atentar contra la vida de la víctima ni incendiar las motocicletas utilizadas en las rutas. Sin embargo, estas promesas resultaron ser solo una fachada de intimidación. Uno de los capturados conocido como Cesar es señalado como el presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en la región, operando en los municipios del Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. Este peligroso individuo logró que la víctima realizara una consignación de 400 mil pesos a una cuenta Neki proporcionada por los extorsionadores el 29 de julio del 2024. Durante el operativo se incautaron tres teléfonos celulares, una motocicleta valorada en 5 millones de pesos y panfletos alusivos a las AGC. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.